nuevo vídeo que les traemos estamos llevando a cabo un nuevo vídeo cómo reparar un cargador de la para un cargar un teléfono entonces le cayó esta parte de acá el plastiquito pero como acá tenemos otras partes estamos utilizando vamos a utilizar una parte de estas en este caso vamos a utilizar una parte de acá estas que no estamos necesitando ahorita para eso necesitamos también una navaja con mucho cuidado porque esta navaja tiene mucho filo y aquí agarramos una parte de ésta para lo que es cubrir esta parte porque éste si está bueno este cargador entonces para eso voy a necesitar pegamento pegamento para metal o plástico clear marca marca gorila vamos a aplicar un poquito acá le ponemos esta parte tenemos le ponemos esto acá exactamente la medida está muy bien el pegamento podemos utilizar lo que es cinta hilante también para ponerle cintilante pero también podemos usar esta parte de acá para eso esto esto lo va a asegurar entonces podemos asegurar esto tenemos que asegurar que esto apriete que esto apriete estos plastiquitos no sirven tenemos que asegurar lo que esté apretando bien vamos corriendo corriendo, corriendo, corriendo por acá ya cuando lo tenemos aquí lo apretamos al gusto nos aseguramos que pegue bien que quede aquí que quede parejito los dos lados donde va donde va a conectar el cargador le podemos dar vueltas para acá y lo ajustamos al gusto ajustamos al gusto podemos dar vueltas también para acá como le echamos el pegamento lo dejamos por unos 5 o 10 minutos que pegue y aquí recortamos parejito ya tenemos el cargador nuevamente tapamos el pegamento y lo conectamos acá ya esta nueva idea como recuperar estos cargadores saludos a cada uno de mis suscriptores de mi canal de youtube todas partes del mundo saludos a los que me miran desde España mi canal los españoles a los de México aquí en Estados Unidos los de Honduras Nicaragua El Salvador Bolivia Chile Uruguay a los de Argentina que Dios lo bendiga tenemos un cargador ya recuperado bendiciones gracias por ver este bendiciones el sistema nos vemos desde la fila